Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Res in commercium La gran categoría de cosas que podían ser objeto de relaciones jurídico-patrimoniales eran las de las res in commercium o cosas dentro del comercio, las cuales eran las que podían ser susceptibles de apropiación individual. Se clasificaban principalmente en resmancipi y resnecmancipi, cosas fungibles o genéricas y cosas no fungibles o específicas, cosas consumibles y no consumibles, cosas muebles e inmuebles, cosas corporales e incorporales, cosas divisibles e indivisibles, cosas simples y compuestas, cosas principales y accesorias y cosas fructíferas y no fructíferas. Resmancipi y resnecmancipi Este criterio es muy antiguo, de la época del derecho romano clásico, se distinguía entre las cosas las que se consideraban importantes para el patrimonio. Recordemos que el pueblo romano era principalmente agrario, y por lo tanto entre las cosas resmancipi se incluye a los terrenos y casas propiedad de los ciudadanos romanos situados en suelo itálico, los derechos de servidumbre, ya sean de paso o de acueducto, los esclavos y los animales de carga, y para enajenar, o sea, vender estos bienes, era necesario hacer un acto formal denominado emancipatio o in iurecesio, y todos los otros bienes, que no son resmancipi, son resnecmancipi, y estos últimos se podían enajenar por la simple entrega, a esto se le llamaba traditio. Esta clasificación era vigente cuando existía una gran diferencia entre ciudadanos y peregrinos, y entre los terrenos itálicos y provinciales, a medida que estas diferencias fueron desapareciendo, la razón de ser de esta clasificación también fue desapareciendo, y al final fue abolida junto con la emancipatio, en la época de Justiniano, les digo que este tipo fue importantísimo para el derecho romano. Escuché que peleó con un toro de 6 toneladas. Yo escuché que ató a un coyote salvaje con un rayo de luz, lo domó y lo enseñó a comer pasto. Escuché que era un pollo. Cosas fungibles y no fungibles. Se llaman cosas fungibles o genéricas a aquellas cosas que pueden ser sustituidas por otras del mismo género, como el dinero, los productos agrícolas o las mercancías como el vino, y todas esas cosas que se cuentan, miden o pesan. En cambio, los no fungibles o específicas eran las que se identifican individualmente y no pueden sustituirse por otra, como un terreno, una obra de arte o un esclavo. Una barra de almendrín no es una chispita, un chicotillo no es una chispita, un ranchero feliz no es una chispita, señor. Tal vez en Shangri-La lo son, pero aquí no. Cosas consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas cuyo uso o destino normal las destruye, física o jurídicamente al primer uso que se hace de ellas, como los alimentos o el dinero, porque su uso normal los hace salir del patrimonio. Son no consumibles aquellas de las que puede hacerse un uso reiterado, como un terreno, una casa o un caballo. Cosas muebles e inmuebles. Esta categoría fue la que vino a reemplazar la clasificación de resmancipi y resnecmancipi, cuando fue abolida. Los bienes que no se pueden desplazar son los inmuebles, también llamados bienes raíces, y los que sí pueden desplazarse son los bienes muebles. Los inmuebles eran las cosas que, de acuerdo a su naturaleza, es físicamente imposible que cambien de lugar, como los fundos de la tierra, los edificios y todos los objetos sujetos a estancia perpetua, como los árboles y las plantas, mientras se encuentren adheridas al terreno. Estas cosas se subclasifican según el lugar donde están ubicados, en itálicos, si están en la península itálica o en ciudades a las que se les había concedido el Ius Italicum. El titular de estos bienes tenía el dominio del derecho civil. Los fundos provinciales eran los que estaban en alguna provincia. El titular de estos bienes solo tenía una posesión sometida al pago de un tributo. O también se les podía clasificar en urbanos, si en ellos estaba construido un edificio, o rústicos cuando eran terrenos sin edificación, estuvieran en la ciudad o en el campo. Los bienes muebles, llamados resmóviles, son las cosas inanimadas que pueden trasladarse de un lugar a otro por una fuerza exterior, sin ser deterioradas en su sustancia o su forma. Dentro de la clase de los movilia, se encuentran los semovientes, semoventes, como los animales, que se mueven de un sitio a otro por sus propios medios. En el derecho imperial, la enajenación de las cosas inmuebles requería de mayores requisitos y de formas solemnes. Cosas corporales e incorporales Las fuentes romanas distinguían las cosas corporales de las incorporales. Esta clasificación obedecía a la influencia de la filosofía helénica sobre el derecho romano. Son corporales las cosas que pueden apreciarse con los sentidos, que son tangibles, que pueden ser tocadas, como un esclavo, una casa, un terreno y, bueno, todo lo que existe materialmente. Los jurisconsultos limitaban las cosas incorporales a todo lo no tangible, aquello que es producto de una abstracción, pero susceptible de estimación y que representa un valor pecuniario en la fortuna de los particulares. Tales son los derechos reales como la propiedad o el usufructo, los derechos de crédito o el derecho de una servidumbre de paso o acueducto. Cosas divisibles e indivisibles Las cosas divisibles son aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden fraccionarse en otras porciones de igual naturaleza, las cuales después de la división forman un todo particular e independiente que conserva en proporción la utilidad de la cosa originaria. Sí, bueno, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, una pieza de tela o un terreno. Aunque hay cosas legalmente divisibles, sin importar que la partición física sea posible o no, cuando muchas personas pueden poseerla en común, como ocurre con la copropiedad. Las cosas indivisibles, por el contrario, no pueden fraccionarse sin sufrir menos cabo, tal es el caso de un animal o una obra de arte, y también hay cosas legalmente indivisibles, cuando en ellas no se concibe la idea de una parte, tal es el caso de las servidumbres que los romanos consideraban una res incorporalis. Cosas simples y compuestas. Las cosas simples eran las que constituían un todo, una unidad orgánica e independiente, como un esclavo, una viga o una piedra. Las cosas compuestas eran las que resultaban de la suma o agrupamiento de cosas simples. Estas últimas se dividían en dos categorías, según que la aglomeración de cosas simples fuera material y tuviera aspecto compacto, como un barco o un edificio, o que el vínculo de unión de los componentes simples fuera inmaterial y cada uno conservara su independencia, como en el caso de un rebaño o una biblioteca. En este caso, es cuando se habla de universalidades de cosas. Cosas principales y accesorias. Son principales aquellas cosas cuya naturaleza está determinada por sí sola, y sirven de inmediato y por ellas mismas, como en el caso de un terreno. Son accesorias aquellas cosas cuya naturaleza y existencia están determinadas por otra cosa de la cual dependen, por ejemplo, un árbol, o el marco de un cuadro, o la piedra preciosa incrustada en un anillo, o guantalete. Pertenecen a la categoría de las cosas accesorias, los frutos, que son los productos de una cosa y que adquieren individualidad al separarse de la cosa principal. Cosas fructíferas y no fructíferas. Dentro de las cosas fructíferas se comprenden aquellas que, manteniendo su naturaleza y destino, dan con carácter periódico cierto producto o fruto, que se convierte al separárselo natural o artificialmente en una cosa autónoma, como la leña de los bosques, la cría de los animales, la lana, la leche y las frutas de los árboles, pero no se consideraban como fruto a los hijos de una esclava. También se entiende como frutos las rentas en dinero que suministra el empleo de un capital o los alquileres. Estos, para diferenciarlos de los anteriores, se les llamaba frutos civiles. Son cosas no fructíferas las que no tienen esa cualidad. Los frutos pueden hallarse en diversos estados. Pendentes, cuando están adheridos a la cosa productiva. Percepti, cuando se los ha cosechado. Percipiendi, si estaban para cosechar y no se los cosechó por falta de diligencia. Existentes o extantes, cuando se hallan todavía en poder del poseedor de la cosa. Y consumidos o Consumpti, si han sido consumidos y transformados o enajenados. Y así terminamos con estas clasificaciones de las cosas dentro del comercio. Sin nada más que agregar, yo me despido.